Hola, en esta ocasión vamos a realizar esta guirnalda de banderillas para que adornes tu altar de Día de Muertos para tu pequeño vaso que ya no está entre nosotros. La conmemoración se celebra este 27 de octubre que es cuando se pone la ofrenda para mascota. Esta manualidad está bien fácil de hacer y bien rápido, solo vas a necesitar un pliego de papel china o seda, unas tijeras y la plantilla que te dejo en la caja de descripción. Primero vas a descargar la plantilla, ahora lo vas a recortar por la parte exterior de la imagen. Una vez hecho esto lo vamos a doblar por la mitad, que te quede bien, bien dobladito, bien dobladito, listo. A continuación vamos a tomar un pliego de papel china o seda, lo vas a extender y trataremos de alisar las líneas prehechas porque estás reacomodando las líneas. Cuando finalices vas a poner tu impresión doblada por la mitad de encima de un lado del papel para medir el tamaño del primer doblez del papel china. De ahí haces tu medida para todas las demás. Es como un acordeón, hacemos 1, 2, 3 y así es como vamos a medir el papel. Una vez que lo doblamos nos cercioramos que estén todos los lados parejitos o lo más parejitos que puedas hacer. Esto es importante porque así es como te va a salir mejor la guirnalda. Una vez hecho esto vamos a agarrar el papel china como si fuera un sándwich. Tu papel china va a ser el jamón y la impresión va a ser el pan. A continuación nos vamos a ayudar con unas pinzas a los lados para evitar que se mueva el papel al momento de recortar. Es importante restringir el movimiento para lograr que todas las capas tengan el mismo corte. Ahora comenzamos a cortar. Primero los extremos más estorbosos. Aquí te voy a recomendar que lo hagas recto o con tijeras de zig zag porque no se marcaron las ondas bien. Yo no lo quise marcar más porque el papel es muy frágil y podía pasar que se dañara, pero ahí te dejo el tip. Una vez que ya terminamos los extremos nos vamos a ir con las figuras del centro. Lo blanco es lo que se tiene que recortar. La figura de abajo es una patita. Como esta pequeña te puedes ayudar de una perforadora para hacer la imagen de los almohadones. Después viene el huesito. Y finalmente otra huellita. Pero como esta está más grande es más fácil con tijeras porque las almohaditas son más grandes. Y listo. Ya terminaste. Te recuerdo que estoy utilizando la mitad de un pliego de papel china que en México es de 48 cm x 74 cm. Con la mitad de esta medida me salieron 5 banderitas. Esto quiere decir que con el papel completo nos saldrían 10. Aquí te muestro como se ve porque papel azul con fondo azul no fue la idea más acertada. Así nos queda. Está precioso. Espero que te haya gustado. De ser así, comparte, opinas, suscríbete y dale me gusta. Muchas gracias por ver y te invito a ver otros de mis videos sobre este mismo tema. Gracias por ver el video.